Estos son 10 consejos para aprovechar al máximo tu WhatsApp con nuevas funciones y trucos que quizás no conocías. Número 1. Anti-espía. Abre una conversación de WhatsApp, pulsa en el nombre del contacto y luego en bloqueo de chats y activa bloquear este chat con tu huella o rostro. Ahora cuando esa persona te esté escribiendo o enviando una serie de mensajes no va a aparecer dentro de la pantalla principal ni tampoco el nombre o el mensaje dentro de la notificación mientras tengas abierta la aplicación de WhatsApp. Pero si deslizas hacia abajo puedes ver esta función llamada chat bloqueados. Al ingresar aquí tienes que poner tu huella o rostro para desbloquear este apartado. Y una vez dentro ya puedes ver las personas que están ocultas y protegidas. Lo puedes hacer con uno o varios contactos y también con los grupos. Si aún no puedes ver esta función asegúrate de mantener actualizado tu WhatsApp. Número 2. Agrega estos números de contacto a tu WhatsApp para que puedas utilizar chat GPT o tener una conversación con un asistente de inteligencia artificial para que le puedas preguntar lo que quieras. En el caso de Luxia aparte de preguntarle lo que quieras puedes reenviarle una nota de voz de otro contacto o otra conversación e inmediatamente te hará la transcripción de audio a texto en cuestión de segundos. Y si empiezas la conversación con la palabra imagina puedes decirle que te genere una imagen a partir de una descripción. Solo debes describir imagina y la descripción detallada de la imagen que quieres que te genere usando inteligencia artificial. Las otras dos son Truora y Kiddies que funcionan completamente gratis y de la misma forma. Solo que Kiddies no está disponible en todos los países. Número 3. Si tienes la función de desaparecer los mensajes cada cierto tiempo en una conversación ahora puedes mantener ciertos mensajes después de transcurrido ese laxo de tiempo. Debes de pulsar en el mensaje y en este menú elegir mantener. De esta forma una vez se elimine la conversación se van a mantener los mensajes que has marcado. Pero ten en cuenta de que la otra persona también tiene el control sobre la conversación y puede elegir no mantener el mensaje. Número 4. Ahora es posible tener dos celulares con una misma cuenta de WhatsApp. Instala WhatsApp normalmente en el otro dispositivo. Pulsa en aceptar y continuar. Y aquí antes de ingresar el número de teléfono pulsa en los tres puntos vincular cuenta existente. Te vas al otro dispositivo donde ya tienes tu WhatsApp. Pulsa en dispositivos vinculados y ahora vas a escanear este código QR. Y listo. Ya tienes los dos dispositivos con el mismo número completamente sincronizado para que puedas usar el otro teléfono con datos o Wi-Fi de forma independiente. Número 5. Busca una foto que esté en modo retrato. Mantén sostenida la imagen hasta que resalte el objeto. Ahora elige copiar o sin soltar abre la conversación y suelta la imagen. Automáticamente se convierte en un sticker en lugar de una imagen sin fondo. Número 6. He publicado dos estados con el mismo video. Solo que uno de ellos está en alta calidad y se nota bastante. Para subir estados en alta calidad sigue estos pasos. Vas a descargar esta aplicación para Android o iPhone. Te dejo el enlace en los comentarios. Abre la aplicación. Selecciona el video que quieres compartir. Espera un momento y pulsa en comprimir. Después de unos segundos pulsa en el botón verde de compartir. Elige la aplicación de WhatsApp y luego estado. Puedes añadirle un texto o una descripción. Pulsa en enviar y listo. Esta aplicación lo que hace es comprimir el video pero sin perder la calidad. De esta forma WhatsApp no tiene que comprimirlo ya que pesa muy poco y está optimizado. Número 6. ¿Sabías que puedes programar mensajes de WhatsApp? Así puedes hacerlo. Abre la aplicación de atajos. Pulsa en automatización y vamos a crear una automatización personal. Elige hora del día. Establece una hora y si quieres puedes elegir solo ciertos días o déjalo por defecto para que sea cada día. Pulsamos en siguiente. Agregar acción. Buscamos WhatsApp. Elige enviar mensaje. Escribe el mensaje que quieres enviar automáticamente. Y luego selecciona el destinatario. Pulsa en siguiente. Y asegúrate de desactivar preguntar al ejecutar. Y listo. Todos los días se va a enviar este mensaje automáticamente. En este caso de buenos días. Número 8. Reproduce una canción de tu aplicación favorita de música. Ahora cuando empieces a grabar un estado se va a grabar el video. Pero el audio será la canción que estés escuchando de fondo. De esa forma evitas que se grabe el audio que está dentro de tu entorno. Y solo se grabará la canción. Número 9. Hablando de estados debes saber que en lugar de publicar una imagen o un texto. También puedes publicar una nota de voz de 30 segundos como estado. Solo debes de pulsar en el lápiz y luego en el icono de micrófono. Y empezar a grabar tu nota de voz. Número 10. Si te vas a los ajustes de un grupo. Ahora los administradores deciden quién puede unirse a un grupo. Cuando los administradores de grupo comparten un enlace de invitación para unirse. Pueden controlar quién puede unirse y quién no puede entrar a ese grupo. Número 11. Los emojis animados están por llegar a WhatsApp. Es una función muy similar a Telegram. Donde al enviar ciertos emojis se convertirán en emojis grandes y animados. Menschenrokopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop